No lo nombren, 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 no Toquen madera y quemen Benjuir, miren quien se acerca, miren quien viene ahi Es el, el Yeta, el que agita mis peros, el que todos dicen que es un pájaro de barabuero Su presencia arruina cualquier celebracion, y siempre al invocarlo una desgracia sucedio Dicen que es así, que así fue y será Y que te deshaces como si fuera un imán Que no nos vea y que no nos toquen Que a nadie se le ocurra saludar No vayan a gritar su nombre Porque llama la fatalidad Todo lo que toca lo echa a perder Igual que el rey miras pero al revés Pues lo acusan cuando pasa algo grave Pero lo cierto es que en verdad nadie sabe si el saber Cuando su fama comenzó como el rumor se propagó ¿Quién fue el primero que lo estigmatizó? Porque una vez marcado siempre lo señalarán Quien se hace piedra, piedra morirá Toda la vida cargará ese peso Y ese peso acabará con él Un poco en broma, un poco en serio Será el blanco de una risa cruel No lo nombren, no lo nombren, no lo nombren No lo nombren, no lo nombren, no lo nombren No, 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 no No tiene explicación, es antirracional Como en la Inquisición, cazando brujas por cazar Y quien dice que no, que uno no será más bien Sin justificación, no doy montado a quien temer Y escondemos en un saco de ojos La cobardía de no aceptar Calgándole la culpa a otros De las cosas que no salen más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no